Aquí a mi espalda tenemos el teatro, el gran teatro Federico García Lurca. Y digo grande porque es espectacular, porque ahí me he pasado los mejores años de mi vida. Bueno, recuerdo la casa grande, ahora es el ayuntamiento y no te se olvida el edificio que había ahí. Pues resultaba bonito y claro, trascendental y entrañable porque te cogió toda la juventud. Mi padre siempre me contaba y mi madre se sonreía siempre que sacaba la historia. Que mi madre vivía aquí como te he dicho. Mi padre venía y siempre se ponía en la fuente del agua según él me contaba. Hay recuerdos buenos y recuerdos muy dolorosos. Pero en particular lo pasábamos bien, que no sabíamos leer ni escribir, pero eso no importaba. Lo que importaba a mí era pasarlo bien. Luego cuando ya eres mayor, es cuando te das cuenta lo bien que tiene que saber una persona, ser curta. Antes de la actuación preparábamos el material que cada una disponía para la actuación. Yo puse mis cosas, todo lo que me hacía falta en mi sitio. Cuando salgo a escena me pongo a buscar que iban esas patas con conejos y no encuentro las patas de conejos. En ese nerviosismo de que me habían cambiado las cosas, pues estaba yo, pero que pegaba chispas. Le dieron la llave a una familia para que limpiaran la casa y tal y cual. Entonces los jóvenes nos juntábamos y hacíamos guatecas ahí dentro. Y no se olvidan cosas que, recuerdos que no se olvidan. Una de las noches se levantó y se fue a la fuente a llenar su vaso de agua. Entonces él le dice, Paquita, déjame que yo te llene el vaso. Mi madre se lo dio. Entonces lo coge así cuando lo tuvo lleno y dice, mira, dime que si ahora mismo os dejo caer el vaso y se estrella en el suelo. Un tío que no sepa leer ni escribir es un analfabeto, un tonto. No sabe explicarse, no sabe estar, no sabe condescender, no sabe vivir. Es súper interesante ir a la escuela y desarrollar los conocimientos que tiene uno. Una persona sin cultura es como un burro que tiene patas.